Por las margenes del río de Reynosa hasta Laredo se acabaron los bandidos, se acabaron los pateros y así se están acabando a todos los pistoleros Cayeron dimas de león, generoso garzacano y los hermanos del fierro y uno que otro americano a todos los más valientes, a traición los han matado Lucido cayó en Monterrey, Silvano en el río grande lo mataron a Mansalva, los rinches que son cobardes en los pueblitos del norte, siempre ha corrido la sangre Le tiraron a Ezequiel en los años del cuarenta José López en Linares sigue aumentando la cuenta y Arturo Garza Treviño, allá en el once sesenta Los pistoleros de fama, una ofensa no la olvidan si se mueren en la raya, no les importa la vida los pantiones son testigos, es cierto no son mentiras y así se están acabando todos los más decididos a todos se les recuerda cantándole en sus corridos murieron porque eran hombres, no porque fueran bandidos murieron porque eran hombres, alab